Hola Martín y hola a todas las personas que estén viendo o oyendo. Bueno, me propusiste armar una serie de videos sobre economía de guerra o economía de cuarentena y dije ¿por qué no? En este confinamiento que estoy de 50 metros cuadrados hace más de 6 días es una oportunidad para plasmar lo que uno sabe. Me pareció interesante dividirlo en 3 puntos o 3 situaciones. Una es el pasado, lo que pudiésemos haber hecho para llegar a hoy de una determinada manera. Dos, el presente, lo que podemos hacer. Y tres, el futuro, lo que vamos a hacer con lo que hagamos hoy, con lo que hayamos hecho antes, con las herramientas que nos dotemos. Primera instancia, el pasado. La importancia, yo hace mucho enseño a una serie de personas, empresas, hace muchos años ya enseño a la conducta del ahorro, cómo invertir, qué es el ahorro y qué es lo que podemos, para qué se utiliza básicamente. En estos momentos, en estas situaciones difíciles de vacas flacas, este es el momento donde el ahorro tiene su real significancia. Es el momento básicamente para consumir más de lo que nos ingresa. Entonces, tenemos que aprender para la próxima vez, porque las va a haber, si tenemos la suerte de estar vivos, las va a haber, no de este estilo, quizás de otro, pero las va a haber situaciones en donde uno se quede sin ingresos, o sus ingresos disminuyan temporalmente, en esos momentos donde los ahorros nos permiten sobrevivir. Esto es válido tanto para personas, para empresas, para instituciones, para el mismo Estado. El Estado argentino, por ejemplo, está quebrado. Entonces, no puede afrontar la crisis porque no tiene ahorros. Lo que está haciendo hoy es intentando hacer lo mejor posible, pero básicamente administrando pobreza, sin tener de dónde sacar. Entonces, el ahorro, tenemos que entender que es una cuestión de conducta, no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de ingresos, no, es una cuestión de conducta. Tenemos que aprender siempre a gastar menos de lo que ingresa, siempre. De forma de tener, poder formarnos un capital, y que ese capital vaya creciendo en el tiempo, aprender a invertirlo, y lograr de esa manera poder afrontar estas situaciones difíciles que nuestros padres, nuestros abuelos, entienden mucho mejor que la generación nuestra de los Millenials. Ellos han pasado por estas situaciones y saben que para estos momentos es necesario tener ahorros. Entonces, para la próxima vez tenemos que aprender a tener ahorros, a haber formado un capital, y a tener la conducta de gastar menos de lo que ingresa.